¿Cómo están esperando este partido? ¿Cómo está? ¿Todo bien? La verdad con muchas ansias, creo que es la palabra. Estamos ansiosos porque llegue, estamos bien. A pesar del resultado adverso que tuvimos el otro día, el grupo se encuentra bien. Creo que la palabra es ansiedad por querer la revancha allá, que es lo que te da el fútbol fin de semana a fin de semana, ¿viste? ¿Qué análisis hicieron de la derrota? Un partido que ganaban 2 a 0, que lo tenían por momentos controlado. Creo que el análisis que fue, que errores propios, que nunca lo superaron. Creo que eso es lo principal y que a pesar del resultado adverso y que fue negativo, es que fue todo propio. Y creo que termina, termina siendo un análisis duro porque no es que nos pasaron por arriba ni nos superaron a nosotros. ¿Se parió un partido que era clave para estar peleando arriba? Sí, podríamos decir que sí, pero nosotros estamos tranquilos y sabemos que falta un montón porque esto es fútbol. Más en un fútbol tan irregular donde cualquiera le gana a cualquiera y estamos confiados de que nos quedan 8 finales. ¿El único resultado que sirve el lunes es ganarle a Paraguayo? Sí, siempre. El único resultado que sirve para nosotros es ganar. A veces se gana, se empata, se pierde, pero para nosotros el único que sirve es siempre ganar. ¿Saben que este campeonato, que si bien da un lugar a la Copa Argentina, también es un banco de pruebas de cara a lo que va a ser el próximo torneo de la C? Muchos de ustedes se juegan en el futuro en el club, ¿no? Sí, obvio, eso uno como jugador lo tiene, pero hoy creo que eso queda en segundo plano porque lo primero que se piensa es en el grupo, es en el club y después lo personal que pueda pasar el año que viene se verá cuando termine esto y que para nosotros va a terminar en la mejor manera. Gracias.